Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Vamos y embarca, ¿por qué? Porque no ha salido todavía y la esperamos todos, ¿no? Sí, sí, sí. A la venta no sale, chavales. Va a salir... Voy a intentar que salgan los drops para que la tenga todo el mundo gratis. Hola, mireis. La misma, ¿eh? 12-4, 12-4. ¿Dónde? 12-4, ¿dónde? A la isla. Deja las tarjetas, Pampo. 12-4, ¿qué están arraideando, hermano? Yo creo que la base esa de piedra grande, ¿dónde estábamos? Vamos, mirad, pues... Como tengan el fallo de abrir el muro y tal, creo que tienen tigris feo. Hermano, yo me iba a asomar a la casa a ver si tiene un bujero. Yo creo que estamos arraideando la casa del agua. ¿Dónde va? ¿Dónde va a la izquierda? Yo me iría a la petróleo directamente. No buscaría aquí más nada. ¿Y eso? Adelante mío, los veo. Perfecto. ¿Eso sí te gusta, no? Eso sí me gusta, ¿ves? Con las acoguetes creo que en la espalda. Estoy solo, ¿no aquí, no? No, estás conmigo a la izquierda. Sí, sí, sí. Estás muy avanzado tú, ¿eh? Vale, vale, vale. Espero, 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 entonces. Va, aquí sin muros, ¿qué? ¿Has muerto uno abajo? ¡Sale de la casa, sale de la casa! ¿Cuántos? Está mujereado el horno, el horno está abierto. ¿Ocha? Muerto. No, 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 no está muerto, no está muerto. Una bala, una bala, chaval, está aquí. Estás solo. Voy, 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 estoy lleno de ayudarte, estoy lleno de ayudarte. Esto es lo único que tengo para curirme. Dentro del horno, dentro, subeme, Neyland. Eh, no estoy, no estoy, estoy ayudando al Pampo. Adiós, estoy lleno, espera. ¿Vale, salen por la puerta? ¿Dónde está Pampo? ¿Dentro del compo? Aquí, enfrente, enfrente, enfrente. ¿Dentro? Ahora yo tienes que tener a tu izquierda, a tu izquierda. Ah, mi izquierda. ¿Cuánto le he quedado? Vale, lo veo. Lleva dos. Fumán, creo que ha salido por la puerta abajo, curame. No, le tengo una, lleva dos. Barra. ¿Muerto? ¿Muerto? No lo veo, no sé dónde se ha metido, eh. No sé si se ha metido para adentro. ¿Muerto? Buena. Cure ve de la puerta que no salga. Eh, no te tengo el ángulo de esa puerta, Pampo. Te tengo la puerta del compo. ¿Sale del compo? ¿Qué tiene? Sale un tieso, lleva una. No tiene nada. ¿Está abierto el armario? Vamos yúgale, vamos yúgale. Lleva arma, lleva arma, eh. Vámonos. En la ventana está también, Pampo. No tiene nada, ¿no? No, 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 hay puerta. ¿Muerto? Buena. Vale. Vamos para base, cogemos el tema y nos vamos, ¿no? Sí, sí. Vamos. Llamo a las cuatro y me lo trae. Claro, claro. Gente, Lely, eh. De verdad, eh, fuera de cachondeo. Muchas veces lo he hecho. Gente, ¿eh? ¿Vamos? Lely, sí, Lely. Vamos, por arriba, por arriba. Vamos, vamos. Ya lo están llamando a la otra. Hostia, lo están llamando los de siempre, tío. Bueno, tenemos a Eli, eh. Chill. Si viene para ti, le da. Le puede editar con el volte, eh. ¿Dónde está? ¿Quién tiene? Tira, mira, mira, mira. De lado, de lado, de lado. Otra de lado. He dado yo varias. Otra más. Ya es nuestra. He dado un montón, eh. No es normal, bro. No es normal. Llega ni una bala, bro. Los focus de Lely no es normal, bro. Está focus ya vivo con la casa. Vamos, en el volumen. Es que no se ve, hermano. Vale, y ahora no. Ahora, ahora, ahora. Bomba. Buena. Bien, 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 bien. Vale, vale. Vale, vale. Tienen la montaña ellos. Es probable que rodeen por ahí, por el fondo. Por ese, eh. Vale, voy a luchar cajas, eh. Vale. Sí, sí, gente arriba mía. Sí, varios, varios. Cordenada. Vale. ¿Muerto? Vale. Tengo otro, tengo otro. Pampo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Es que no se ve. Sorry, tío, no se ve. Encima mía con botas. Me disparan a mí. No lo veo, no lo veo, eh. Está al lado de... Le tiene que ver el Pampo por cojones. Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto, buena. Encima mía dos. Nito Sound, Nito Sound. Ahí tampoco lo veo fumado. Está detrás de una piedra. No, no, está muerto, está muerto. Está muerto, está muerto. Chavales, Nito Sound. Tengo dos encima mía. Lo veo, lo veo. En 220. Lleva una. Full HQ. En 220, eh. Vale, va a entrar a otra caja, eh. Ok. No puedo subir, hermano. ¿A dónde está la otra caja? No puedo subir. Creo que se ha ido para atrás. Lo veo, lo veo, lo veo. En 220 sigue, eh. ¿Arriba la montaña eres tú, no? ¿Tor ese? Soy el que va a Clutching, sí. No, no, no. Él está por abajo, creo. No, no, eh. Ahí, ahí. Donde está disparando no está. Está cubierto de mí, eh. Justo encima. Donde nos ha disparado antes es el de la LR. Está cubierto de mí. ¿Por tú, no? Buena. Buena. Yo solo vi uno, eh. No, no, he matado a una BP5. Es otro LR. ¿Cuántas cajas has pillado? Cuando te diga te vas a pillarle. ¡Poble mocha, hit! Tiene que estar muerto. ¿No? No. Subo por la derecha yo. Vale. Así puedo subir por aquí. Date, pan, por si quieres. Sí, sí. No se puede subir por aquí. No se puede subir por aquí. Lo mato. Justo por encima tuyo. ¿Tienes a uno justo encima? Sí, lo sé. Muerto uno. Lleva una. Lo mato a la LR. Queda la AK. Tengo justo encima yo, Tore. Tengo uno encima. Tengo uno encima. Cuidado que no te dé. Son dos. Son dos. Muerto, mucha hit. Mucha hit. ¿Le pillo el cuerpo? Muerto, hit. Mucha hit, muerto. Vale, me voy para atrás. Está en MP5 con ahora looteo. Vale, sí, yo tengo el R. Looteo esto y me voy. ¡No! ¿Te has matado? No. Cago en todo. Me voy, hermano. Tengo el R. Yo tengo AK. Aquí hay MP5 otro abajo que maté. Bro, viven en una casa de mierda. Sí. Con un horno. No son los de la casa tocha, eh. Escuchando. ¿No saben PC con vosotros? Yo. Ah, vale. Es el horno que está chapado, ¿no? Sí, sí. Aquí es donde estoy yo. ¿Dónde viven? Vale. Van a salir, eh. Bro, esta gente tiene muchas armas, eh. Pampo, AK, CLR. Y eran muy malos, eh. Para tener esas armas. Sí, en el techo. ¡Oh, la puerta 27 de vida, hermano! Claro, porque el heli... Escucha. Una puerta de garaje aquí arriba, eh. Salen, eh. Salen. ¿Cuántas motos? Salen, eh. Muerto. Muerto. Me ha chapao. Oh, sorry, sorry, sorry. Está bloqueado. ¿Tenía MP5? Sí, yo tengo MP5. Están aquí otra vez. Me tiro yo, eh. Si quieres. Tírate, tírate, tírate. Me ha matado, eh. Pero he matado yo uno dentro. Pero he hecho topeta, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Qué lástima, tío. No tenemos F1, ¿no? Eh, creo que sí. Sí, para prendiarnos. Madre mía, cómo está el techo de tocado, eh. 500 de vida, hermano. Si tuviera aquí el rubi, pues podríamos raidarle. Y tú vieses, pues, tío, cómo vendrían ahora, tío. Pues, ya, ahora mismo era raid de osprez. F1, HQ. ¿Me han matado? Muerto. Me estoy curando. Pero, ¿cómo salen con un STA y medio cada vez que salen? ¿Lo has podido lutear, AK? Sí, él, él, él. Se han luteado, se han luteado los F1, HQ. Como tú, una Sánchez. Ahí no se puede hacer nada con la Sánchez. Bueno, si te tiras como loco y... Y se la pega. Y se la pega, oye. Han cerrado la trampilla, eh. Vale. Me la juego y tengo 5 F1. Me la juego. Juegatela, juegatela, vente, bro. Voy sin arma ni nada, eh. ¿Te acuerdas dónde estaba la chetopeta? Sí, 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 sí. Muerto, muerto. A ver, pillar uno de esto. Eh, ha puesto muerta. No, con cerradura. Tú fíjate, por estar un momento, por ese momento, me ha puesto la puerta. Por esa milésima, chaval. Ya está. Esto no es si nos tiramos con una Hachill y 5 F1, eh. Haciendo vida, ¿qué está esto? Qué va, pero esos son honey de protección. Ah. Vámonos, vámonos. Madre mía, las puertas que tienen, bro. Dame estas herradas, dame estas herradas. Muero. Yo. Toma. Vámonos. Loco, luego los reydeamos. Oh, llámonos una Petro, ya, hermano. Ven, por atrás. No tengo balas. No puede ser que me huelen, tío. Siempre me huelan a mí. Siempre me huelen a mí. Estoy hasta la polla, chaval. Somos 5, tío, y siempre me focusean a mí, chaval. Lootead lo que podáis al pampón. Ahora te doy las cosas. Siempre a mí. Le da 5, le da 5 5 No puede ser que no se muera hermano Hay más, hay más, eh ¿Habéis terminado el loot del pampo? Este es de la base, cuidado, yo sí El pampo está lleno hermano Lleva doble, muerto, creo Vámonos No, 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 pero no se le puede dar, no se le puede dar Está grucheando y no se le da Entre las texturas y la niebla, tío Lleva el servidor con niebla desde que ha abierto directo No, no, iba fatal Madre mía, no me lo pasaba Tan bien, pampo Tú no te lo estás pasando Muy bien, ¿verdad? El suelo no está chulo, ¿no? Que va a dejar de funcionar el ratón Estoy un poco hasta la polla De que estemos aquí Cuatro tíos y al primero que disparan Es a mí, tío Todos los pvp a mí, tío Va, lleva las tarjetas Vámonos de una Ya pasamos de pvp, tío Me toque secar y hacerme gerir Hay bots, hay bots Hay bots, tírale A partir de este momento voy a dejar que en todos los pvp Pongáis otra vez Muy bien Más kill para mí No hace falta No hace falta, lo matamos antes Con el chachachá del tren Loco, me están disparando de aquí al lado Oye, tengo que matar a los bots rápido que se me quema la pizza, bro Jovete, jovete, nosotros lo limpiamos No me ma... Puedo confiar, ¿no? El pavete en un sitio que no te maten Aquí no... ¿Esta puerta la atraviesa? Tío, ahora no me subo, tío ¿Esta puerta la atraviesa? No lo sé Gracias, Egu Me la juego, ¿eh? ¿Y eso? Me ha matado, me ha matado Abajo, abajo el to' ¿Abajo dónde? Se ha tirado pa'l agua Pilla mi mp5 Estoy wounded aquí Ya estoy, ¿eh? Tampoco, qué raro que no haya salido ningún melee Lo escucho por aquí, por donde estoy yo Por dirección ese Nadando En 290 ¿Lejos? Enfrente mía Lo veo, lo veo Sí, se va nadando Ah, no, ¿de quién es el cuerpo? Aquí debajo, yo Hay un tío muerto ahí Vale, vale, vale Muerto, muerto Buena Oye, hay un tío muerto allí ¿Quién es, eh? Eso no lo hemos matado Uno de que iba nadando ¿Dónde está? Aquí, donde estoy yo Debajo mía Da igual, no te raro Hay un submarino ¿Dónde? Delante de la Petro Yo no lo veo, no lo veo ¿Qué dices? ¿No lo ves? ¿Hay un submarino ahí? Pues estamos jodidísimos, eh Ha salido, ha salido uno ¡Ah! Me te atorpello Lo he visto, lo he visto Lleva una No tengo No tengo el melee Voy a ir a poner el melee Voy a ir a poner el melee Y tiene el mismo nombre Del que está muerto, eh Reventárselo ¡Le da mucha, le da mucha, le da mucha! ¡Es otra viesa, bro! No, no, no otra viesa, no Escucha Estamos jodidísimos Como nos rompa la barca, eh De aquí no nos podemos ir ¿Querés que venga? ¿Querés que venga? Hay barca de sobra, ¿no? Lo demostré, el arma Lo tengo quitado, bro Vamos a tener que tirar de heli, eh Voy en mini C4 C4 Doble her door Armored Y MP5 Y SMG Voy en mini Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos